qué onda che, vamos a hacer uno relativamente cortito me parece vamos, estamos acá en Lanús, Lanús, Lanús Oeste vamos para la estación Avellaneda, tengo que ir al día a cargo, como pueden escuchar atrás que ya se escucha, lo pasa que acá está bastante lisito voy con un termotanque que va para ti y te va haciendo un zonajero que te vuelve loco che, así que va cerca, viste cuando van lejos, sordos te dejan bien nublado el ojo la ratita gaseosa está limpita limpita frío, como ayer estuvo mucho más lindo, con solcito todo, viste hoy está medio fresconchis la cosa me hice me voy a hacer dos puertas de reja, ya me hice una instalada, se me volvió la puerta ya me hice una, ya está instalada, con cerradura, con todo listo, chau, la tengo que pintar después y la otra está el armazón ahí, que ya está tomando forma falta soltarla, falta soltarla la pizagra, amurarla, pero venimos bien, venimos bien venimos bien venimos cañón, che ahora por acá, vení tu que, por ahí no hay tráfico, no hay nada, viejo, hay una malaria, ¿qué pasa? venimos por acá, por Noya, cruzamos los señores de la Viamonte eso puede abrir la puerta, vamos, se abrió porque hay que abrir la puerta, no, está en marcha, ¿no? creo que anda un minuto y, si es un minuto, porque te chichilla el cosito ese, creo que 30 segundos y se apaga la camioneta, chiqui si no le apretas el botonito se apaga la camioneta igual los chorros, hasta que empiezas a sonar la chicharra te desmantelan el tablero, a fusiler, a todo, en 15 segundos la alarma tarda 30, yo te lo voy a hacer en 15 y vas a seguir andando pero bueno, oíste, unas cosas, piro con la alarma era la misma que tenía en el auto anterior, la misma, X28 ay, no me puedo acordar, algo de 20, no me acuerdo porque está la 10, la 20 y la 50, que es la 50, me acuerdo yo antes se la quería comprar para el auto que tenía antes la 50 venía, pero re completa, porque varía un huevo esta, la 20, es la que más se usa la más, la más como un Ardi seguimos por acá, por Naya, ahí cruzamos Máximo Pá yo voy a hacer un city tour por la noche, vamos haciendo ahora llegamos a remedio escalada que vamos a ver el avioncito un puentecito del avión, como me dicen como jode el termotang, eh nada de prueba ahí, cortito, cortito llegamos a la estación de Avellaneda, el vía a cargo lo despachamos ahí y nos vamos a dar un holding oh, por acá va a pasar a bordo papá fario es grande papá fario bueno seguimos tranca, estoy pensando si agarra nada porque si agarra de acá, pabón agarra el semáforo que dura 9 segundos, no cruza más total, no tenemos apuros tenemos que hacer este solo no tiene mercadería, che chabón que me da los viajes viste, no le entregan no le entrega mercadería viste siempre que se sube un poquito el dólar o hace alguna huevada de esa viste, no ahí tengo puente el avión te lo muestro, mirá oh, oh, oh ahí estamos hasta regulando hace ruido el termotanque jajajaja vos sabés que fue esto el chabón jajaja que nos parió pasa que le tengo que entregar al señor vía a cargo le tengo que dar el termotanque y un tanque de agua entonces si o si porque si lo pones acostado no hace tanto quilombo pero si no, no entraba va, entraba, entraba pero tenía que venir con la puertita media abierta así van las puertitas cerradas tampoco te vamos a conectar hincha pilota vamos por acá, vamos por acá en tuqui terrible, terrible vamos por acá en esta me agarraba un paum en este reparto vamos por acá mirávamos, nookie hubo esta sonda, eh ah 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 Ahí estamos, mirá, va a estar un colega medio pistero parece que es, eh, como ni a Apple por todo lado tiene, patente que es D, S2000 por ahí, cuchar de electrónico, a pleno. Voy a aprovechar y le voy a mandar un saludo a, que no me lo pidió, pero se lo voy a mandar como me escribe siempre, che. Uno de dónde era, ya me olvidé. Qué pelotudo que sos, te reparto. Eh, George, George, una cosa así, no me acuerdo si me dijo de Costa Rica que era el chabón que miraba siempre los videos. George, te mandamos un saludo acá de Argentina, che. Costa Rica. No sé, me suena a que ve, está recopado, lleno de playa y de mina. Después decime, George, si estás así. Te quiero ir a visitar, George. Me imagino una vida muy relajada. Capaz que me estoy imaginando, viste que uno se hace idea. Capaz que no es un carajo lo que estoy pensando, pero dejame con esa ilusión. Viste como me dice Costa Rica, digo este tipo que viví. Todo el día en la playa, me entendés, temperatura 25, 26 grados, tranca el chabón. Tomando una birra, me imagino así, viste. Ay, 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 te reparto. Qué marea de hablar, pelotudez. Este viene demasiado tranquilo. Yo quiero ir tranquilo, pero tampoco tanto, viste. Vamos acá para el medio. Bueno, en esta si doblamos la derecha, agarramos también el puentecito para cruzar el otro lado. Estamos en Hurley. Este reparto donde conoces te hace como un city tour, viste. ¿Cuándo te conoces? Esto es porque la NU, vio con la NU, ¿entendés? Pero... Después, hasta el reparto lo mandan, no sé, a Hurley, que no saben ni dónde carajo está, viste. Chabón ponerle a él. Ponle a la calle, que lo lleven y que sea lo que yo quiero, viste. La estación de servicio la cerraron, parece que la van a volver a abrir de vuelta. No sé qué onda. Nosotros seguimos, tranga, palanga. Tu reina. Ha. No sé qué onda. flat,ury, que lo lleven. Vamos, este es Galicia Este reporte te va haciendo Este es Galicia, si vas a hablar para la izquierda Una avenidita ahí con negocios Todas esas movidas Acá si quieres ir al shopping podes doblar en esta Podes doblar en esa Galicia que te dije Acá también podes doblar y agarrar a decirle puente Y salís a la Anto Avellaneda Qué servicial que estás hoy te reparto Nunca estuviste así Acá siempre se empieza a quilombar un poquito Y si seguís derecho por acá Salís al puente por redón y cruzas la capital Pero nosotros no vamos así derecho Pero nosotros vamos Frente a la Anto Avellaneda y un vía cargo Vamos por ahí Que tengo otro más cerca vía cargo Me queda por Alcina Pero son medio pancho los que te atienden Como que no te hacen demasiadas preguntas Dale flaco te dejo esto, dame el papelito y me voy No es tan complicado Pero te preguntan muchas cosas Siempre No sé, no sé, no me gusta Acá te atienden copado Es más, ahora cambió de firma Va, ahora Ya hace un tiempo Antes estaba en otro también Había un pelado con una macanuda también Y ahora hay uno Un chaboncito con una minita nuevo Y la verdad que son unos fenómenos Bueno, para vos en 8.30 Si querés comprar algo de cuero González Ropa de cuero Calzado, todo ¿Qué querés? Todo cuero querés Bueno, por enfrente se iban cagando a cocinazo Ya estamos llegando, ¿eh? Ya estamos llegando, ¿eh? Acá, pues creo que el sujeto me deja llegar Jajaja Los cometidos son los que se creen Acá de enfrente tenemos estación Avellaneda, Tuki, y acá vamos a tener que parar por acá me parece loco, está todo ocupado, allá hay una camioneta, el reparto vas a tener que frenar acá, está el camioncito vía a cargo, viene a buscar las cosas, se llega a ver el vía a cargo ahí, ahí está, el vía a cargo, el cosito verde ahí bueno che, para acá, pagá la camioneta, te reparto, si me dejas en marcha, te reganame acá vos ponemos el barbijo para hacer las cosas bien bueno che, nos vemos a la próxima